El presidente de la ciudad, Juan Vivas, se ha trasladado esta mañana hasta la futura pasarela de Miramar para conocer de primera mano el estado de ejecución de la obra. Una actuación que, según apuntaba Vivas, no ha sido nada sencilla, dadas las dificultades tanto a nivel técnico como administrativas. La obra, que está dotada con una partida de un millón y medio de euros, responde a una demanda histórica de los vecinos, tanto de Miramar como de las barriadas colindantes. Una obra que tiene un marcado carácter de infraestructura de interés público. Va a facilitar el acceso a la playa, va a facilitar el acceso al paseo marítimo y tiene una componente, desde el punto de vista de la mejora en la seguridad de los viandantes, que me parece muy notable. Acompañado por la consejera de Presidencia, Mabel Deu, Vivas ha visitado esta infraestructura y se ha interesado por conocer la fecha en la que estará operativa. Me dicen que el mes de abril, que en el mes de abril estará practicable y, por tanto, los ciudadanos podrán disfrutar del mismo. Será la fecha en la que los vecinos verán cumplidas. Una demanda casi histórica. ¡Gracias! ¡Gracias!